El diseño y la alta costura, las propuestas y lo que dicta la industria de la moda. Ahora también en la Universidad Vizcaya de las Américas puedes estudiarlo. Ven y conoce nuestro plan de estudios, toma la decisión y conviértete en el diseñador que tanto deseas. Prepárate para ser un gran profesional en el diseño de modas, siendo propositivo, creativo, original y con una gran visión. Imagina y materializa experimentando sobre las pasarelas. Visítanos en nuestra página institucional o por redes sociales e infórmate. Tú también puedes ser un gran diseñador. Ser gente Vizcaya es creer en la fuerza de tus sueños. Universidad Vizcaya de las Américas. Por la cultura, hacia la grandeza del hombre.